3, 2, 1, 0. Comenzamos damas y caballeros con la clase del día de hoy. Ayer hemos quedado en el ejercicio número 9. Ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio de ecuaciones trigonométricas. Aumentamos de tamaño un poquitín para que se pueda ver en sus celulares, en sus dispositivos. Ahí tenemos la ecuación trigonométrica. Vamos, continuamos con el ejercicio número 10 de ecuaciones trigonométricas. Miramos, observamos. Aquí hay una raíz. ¿Qué tal que esta raíz se quede solito al segundo miembro? Porque quiero despejar, ¿no es cierto? Y no hay para cambiar. Miren, el coseno no se cambia. Coseno de x. 1 positivo con menos 1 al primer miembro. Igual, menos raíz cuadrada de 3 por seno se va a volver positivo. Porque voy a mandar al segundo miembro. Al segundo miembro cambiado de signo. Entonces tenemos positivo. La raíz cuadrada de 3 por seno del ángulo x. ¿Ya está? Trabajamos ahora. Para que desaparezca la raíz, elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Toda la ecuación. Miren, significa que coseno de x menos 1 elevado al cuadrado. Y además que raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 por seno de x al cuadrado. ¿Ya está? Al elevar al cuadrado, aquí vamos a tener un producto notable que se llama el trinomio cuadrado perfecto. O el binomio, el cuadrado de un binomio. Es lo mismo. ¿Qué decimos? El primer término elevado al cuadrado significa coseno por coseno, coseno cuadrado de x. Menos el doble producto por el primero y por el segundo. 2 por coseno, 2 coseno por 1. 2 coseno nomás. 2 coseno de x. Más, siempre más. 1 al cuadrado, 1. ¿Listo? Distribuimos el exponente porque es multiplicación a ambas expresiones. Miren, el exponente cuadrado distribuimos a ambas expresiones. Distribuiremos entonces raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Por, al seno también, seno cuadrado de x. ¿Ya está? Por propiedad de las raíces, el cuadrado, el índice cuadrado con el exponente desaparece. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda, anotaré lo que me queda. Coseno cuadrado de x menos 2 coseno de x más 1 igual 3 por seno. Simplemente queda 3 seno cuadrado de x. ¿Ya está? Por mayoría de votos, ¿qué son? Miren, coseno, coseno y es el único seno. Cambiaremos. ¿Seno cuadrado a qué es igual? ¿Quién responde? Seno cuadrado a qué es igual? Seno cuadrado a qué es igual? Es una identidad trigonométrica. ¿A qué es igual seno cuadrado? A 1 menos coseno cuadrado. Abrimos paréntesis. Seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Así es. Ahora tenemos una multiplicación. A multiplicar. Y queda nomás el coseno cuadrado de x menos 2 coseno del ángulo x más 1 igual. Más por más, más. 3 por 1. 3 por 1 va a ser 3. Más por menos, menos. 3 por coseno cuadrado. 3 coseno cuadrado de x. Ya está. Todos cosenos. Hacemos ordenar de grado mayor a menor. Coseno se queda. Coseno cuadrado de x. Está con menos 3 coseno cuadrado al primer miembro positivo. 3 coseno cuadrado de x. Ahora, menos 2 coseno de x. Menos 2 coseno de x. Se queda más 1. Está con más 3. Menos 3 igual a 0. Ya está. Reducimos los términos semejantes. Miren los cuadrados. Signos iguales se suma. 1. Se sobreentiende que aquí hay 1. 1 más 3. Es 4 coseno cuadrado de x. 4 coseno cuadrado de x. ¿Entendido? 4 coseno cuadrado de x. Menos 2 coseno de x. Aquí, signos distintos es esta. Los independientes. Y anoto signos del número mayor. El número mayor es el negativo. Voy a anotar entonces. Entonces, negativo 3 menos 1, 2. Igual a 0. Podemos usar un artificio aquí para poder factorizar de una manera más rápida. ¿Qué hacemos para factorizar? Lo que podemos hacer es ver los coeficientes. Si son pares o impares. Todos los coeficientes son pares. Si se dan de cuenta. Miren. 4, 2, 2. Podemos sacar mitades. Mitades. Mitad de 4, 2. No, mitades. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Anotaremos lo que nos queda. Y luego factorizamos el aspitas. Me queda 2 coseno cuadrado de x. Menos coseno de x. Menos 1 igual a 0. Ahí está. Aspitas. Trabajemos en una operación auxiliar. Aquí voy a trabajar operación auxiliar. Aspearemos o factorizamos por aspitas este trinomio. Este vamos a trabajar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha fugado? Aquí está. Este es. Ahí está. Miren. Por aspitas. Dos números multiplicados que me de 2. Vamos a tener 1 por 2. Para que sea coseno cuadrado. Coseno del ángulo x por coseno del ángulo x. Dos números multiplicados que me de 1. 1 por 1. Multiplicamos cruzadito. Por eso se llama aspitas. Igual, igual. Primero multiplicaremos. Coseno. Dos coseno por 1. Cruzadito. Dos coseno de x. Ya está. Un coseno por 1. Solamente coseno del ángulo x. Ahora. Cuando ambos son negativos. Cuando ambos son negativos. El número mayor negativo. El 2 es el mayor negativo. Pero también anotamos ahí. Restamos. Signos distintos es de esta. Signos del mayor negativo. 2 menos 1. Simplemente coseno de x. Igualito. Son igualitos. Eso quiere decir que ya está bien. ¿Entendido? Está bien factorizado. ¿Qué es lo único que me importa así? Cuando ya está bien factorizado. Entre paréntesis. Anoto 2 coseno cuadrado. 2. Perdón. Un coseno. Coseno de x. Menos 1. El 1 se sobreentiende. Coseno del ángulo x. Menos 1. Por el de abajo. 2 coseno de x. Su yunta es. Más 1. Más 1. Igual a 0. ¿Verdad? Esos aspitas. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Cada 1. menos 1 de 1. ¿Cuántos grados es arco coseno de 1? Arco coseno de 1. Calculadoras. Inversa coseno de 1. Inversa coseno de 1. Inversa coseno de 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. X necesitamos. Ya voy a despejar rapidito. El coseno se ve como arco coseno menos 1. ¿No ve? Arco coseno. ¿De quién? Menos 1. El 2 que multiplica. A dividir. ¿Cuánto me sale? Por favor, maquinistas. Inversa coseno de menos 1. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿120? 120 grados. Muy bien. Gracias, joven. 120 grados, entonces. Alguien que esté... Que no esté de acuerdo con la respuesta. Hable ahora o calle para siempre. 120 grados. ¿Listo? Y hemos resuelto el ejercicio número 10. Fíjese que facilito el ejercicio número 10. ¿Qué hemos hecho? Lo primero es este menos 3 raíz cuadrada de 3 por seno al segundo miembro positivo. Y el 1 menos 1. Hemos elevado al cuadrado y se ha convertido en un trinomio cuadrado. Perfecto. Fácil de trabajar. Ya fácil de trabajar. Vamos con el siguiente. Vamos a recorrer a su puesto. Venga a su lugar. Venga a su lugar. ¿Dónde está el ejercicio 10? Ahí es su lugar del ejercicio 10. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos, vamos con el ejercicio número 11. Hoy terminamos esta parte de ecuaciones. Ya mañana problemas vamos a hacer. Vamos con el 11 jóvenes. Con el ejercicio número 11. Ahí tenemos el ejercicio 11. Trabajamos con el ejercicio 11. Fíjese. Ahí está. ¿Qué hacemos? Mira coseno menos seno. No hay para cambiar nada. Pero hay que cambiar. Hay que volverlos o bien senos o bien cosenos. ¿Qué podemos hacer? Elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Nuevamente. Eso significa que toda esta expresión al cuadrado y toda la segunda expresión al cuadrado. El segundo termo. Miembro. ¿Listo? Al cuadrado. Así vamos a trabajar. Seguimos, 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 seguimos. Ahora lo que vamos a hacer es distribuir en esta parte. El exponente al 2 y al coseno. Eso quiere decir que va a ser 2 elevado al cuadrado por coseno también al cuadrado de x. Se distribuye cuando es multiplicación. Igual. Trinomio cuadrado perfecto. El primer término al cuadrado significa 1 al cuadrado, 1. 1 al cuadrado es 1. Menos. 2 por 1 es 2. Por seno, 2 seno de x. Más. Seno al cuadrado simplemente seno cuadrado de x. Ya está. Miren. Fíjense que facilito chiquilladas, jóvenes. ¡Chiquilladas! Seguimos, seguimos, seguimos trabajando, seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Vamos, vamos. Seguimos, seguimos. Miren. Una vez ya distribuido el exponente 2 en el primer miembro, desarrollamos la potencia. 2 al cuadrado significa 4. 4 por coseno elevado al cuadrado de x. ¿Qué más? Ah, no. Opuestos. ¿Cuál es mayoría de votos? No va a ser coseno cuadrado. ¿Quién gana? ¿Qué función trigonométrica? Miren. Seno. Seno. Es el único coseno. Entonces, al coseno lo volveremos seno. ¿Ya? Seno. Al coseno cuadrado. Abro paréntesis. Coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado de x. Ese es el coseno cuadrado. Igual. No hay nada que hacer. O toditos al primer miembro ya nos los traeremos de una vez. Si está con más, menos seno cuadrado. Menos seno cuadrado de x. Si está con menos, más. 2 seno de x. Y si está con más, menos 1. Quedando en el segundo miembro, 0. Multiplicamos para que desaparezca el paréntesis. 4 por 1, 4. Más por menos, menos. 4 por seno cuadrado. 4 seno cuadrado. 4 seno cuadrado de x. Copiamos nomás el sexto. Menos seno cuadrado de x. Más 2 seno del ángulo x. Y menos 1 igual a 0. Mire, copio nomás el sexto. Solamente he desarrollado la multiplicación para que desaparezca el paréntesis. Muy bien. O propiedad distributiva. Reduciendo términos semejantes. Fíjese. Aquí podemos reducir los términos semejantes. Signos iguales se suman. Y se anota el mismo signo. 4 más 1. 5. 5 seno cuadrado. 5 seno cuadrado de x. Más 2 seno de x. Mire, 4 menos 1. 4 menos 1. 3. Signo del mayor. Más 3 igual a 0. ¿Se puede simplificar algo? Nada. Otra operación auxiliar. Aspitas. Vamos a factorizar por Aspitas. Ya por Aspitas. Factorizaremos por Aspitas. Ahí está. Para Aspear. Vamos, vamos con Aspitas. Aspeamos. Vamos, vamos jóvenes. A trabajar, a trabajar. Adelántense ustedes. Tienen que adelantarse. No tienen por qué demorarse. Ahí voy a Aspear. Antes de Aspear. Antes de Aspitas. Hay que, miren, es negativo. Multiplicamos por negativo 1. Para que se vuelva positivo. Digo, multiplico por menos 1. Menos por menos. Más. 1 por 5. 5. Seno cuadrado de X. Menos por más. Menos. 1 por 2. 2. Seno de X. 2. Seno de X. Menos por más. Menos 3. Igual a 0. Ese es el que vamos a Aspear. Ese es el que vamos a trabajar por Aspitas. Ya está. Ahora sí. Aspitas. Operación auxiliar. Trabajemos. Para que me dé multiplicado 5. Multiplicaremos 5 por 1. Para que se resulte seno cuadrado. La multiplicación será seno de X por seno del ángulo X. Este es 5. Cuidado con confundir con ese también. Ese es 5. Ya. 5. 5 por 1 es 5. 2 números multiplicados que me dé 3. Tendría que ser pues 3 por 1. Vamos a multiplicar cruzadito. Cruzadito. Igual. Igual. 1 sen por 3. 3 seno de X. 3 seno de X. 5 sen por 1. 5 seno del ángulo X. 5 es 5. ¿Ya? No se van a olvidar. Es 5. Es esto. 5 seno del ángulo X. ¿Listo? Ahora los signos. ¿Qué hemos dicho con los signos? Cuando ambos son negativos. El mayor número negativo. El 5 es mayor negativo. Y su signo negativo se bota ahí. ¿Cuántito me sale? Signos del mayor negativo. 5 menos 3. Menos 2. Seno del ángulo X. Ya está igualito. Abro paréntesis. Primera pareja. 5 por seno de X más 3. 5 por seno de X. 5 por seno del ángulo X más 3. Por abajo. Seno de X menos 1. Seno del ángulo X menos 1. Igual a 0. ¿Ya está aspeado? Cada uno de los miembros despejamos e igualamos a 0. 5 por el seno del ángulo X más 3 igual a 0. Primera solución. Seno del ángulo X menos 1 igual a 0. Despejamos. 5 seno de X. ¿Ya me está ganando? Ahora vamos. ¿Cuánto sale? 5 por el seno del ángulo X al otro lado. Y si está con más, menos 3. Queremos seno de X. El 5 está multiplicando. Seno del ángulo X se queda. 3 se queda negativo. Sobre 5 que multiplica al siguiente miembro a dividir 5. ¿Qué me queda? X necesitamos. Igual. El seno se va como arco sen. O seno menos 1. ¿De quién? De menos 3 quintos. A la calculadora, por favor. ¿Cuántito me sale X? ¿Cuánto me sale X? ¿Cuánto sale X? Menos 36. Menos 36, ¿es exacto? 87. Menos 36,87. ¿Alguien más está de acuerdo? ¿Alguien con su compañera? ¿Alguien más está de acuerdo? ¿Se ha hecho mal su compañera? Hablen, pues. No quieren hablar, ¿no? Menos 36,87. Es redondeado, ¿no? Menos 36,87 grados. Ayer hemos dicho que no puede ser negativo. ¿Qué hacemos para que cambie de signo? No puede ser. 180. Siempre 180 adelante. 180 menos 36,87 grados. X va a ser igual. ¿Cuántito será X? ¿Cuánto va a ser? ¿100? Hablen, pues. 140. 3,13 grados. ¿No ve? Gracias, joven. Coma 13 grados. Trabajen. Alisten sus calculadoras. Vamos con el siguiente ejercicio. Medios duritos, ¿no? Vamos con el siguiente. Ah, no es el siguiente ejercicio. Me falta la siguiente solución. Mire. Seno del ángulo X es igual. Menos 1. Al otro lado, 1. X necesitamos igual. El seno como arco sen menos 1 de el argumento 1. Eso ya sabemos. ¿Cuántos grados es? 90. 90 grados. Muy bien. Muchas gracias, joven. Ya está. Mire la ecuación trigonométrica. De esa forma se resuelve. ¿No? Qué facilito. Vamos a llevarnos al ejercicio 12 a la otra hoja, ¿ya? Para que quede con sus operaciones auxiliares. Y puedan ustedes también repasar. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hemos hecho? Hemos elevado al cuadrado directamente, ¿no? Al cuadradito hemos elevado directamente. ¿Dónde está mi puntero? Aquí. Al cuadrado. Aquí también al cuadrado. Fíjense. 2 al cuadrado es distribuido y coseno también al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Coseno cuadrado, 1 menos seno cuadrado. ¿Ve? Y el que era más seno de X, hemos traído menos seno cuadrado de X. Menos seno más 2 seno. Más 1, menos 1. He transpuesto todos al primer miembro. ¿Ya? Y aquí, pero ya saben que era un trinomio cuadrado perfecto. El primer término elevado al cuadrado, 1. Menos, menos. El doble por el primero por el segundo, 2 seno de X. Más el segundo al cuadrado, seno cuadrado de X. Seguimos trabajando, seguimos trabajando. Luego multiplicación, ¿no? Distribuimos porque hemos cambiado. Coseno cuadrado hemos cambiado. 1 menos seno cuadrado. Así queda. Una multiplicación o distributiva. Transponiendo términos todos al primer miembro. Reduciendo, cambiando el signo para poder factorizar por el método de aspas. Factorizando en operación auxiliar aspas. Tenemos dos factores y cada uno de ellos despejamos. Cuando sale negativo el resultado, hemos dicho siempre 180 adelante. No se van a olvidar. ¿Listo? Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Con el 12. Con el 12. Con el 12. Con el 12. Vamos con el 12. Voy a borrar esto. Antes, aquí que quede para mandarles. Les mando, ¿no? Exactos los apuntes cuando estoy de buen humor. Esa va a quedar aquí la operación auxiliar. ¿Ya? Esta es la operación auxiliar del primer ejercicio. Y la operación auxiliar del segundo ejercicio. Les dejaré marcadito para que puedan. Ustedes también se pasan. Operación auxiliar ejercicio 10. Operación auxiliar ejercicio 11. Ahí está. Para que puedan se pasar. Vamos con el ejercicio siguiente. El 12. Vamos con el 12. 12. Para el 12 necesito borrar esto. Esto tiene que irse a borrar. A borrar. Borramos, borramos. Se va. Esa. Ah, no quiere borrarse. Malito está. Entonces el ejercicio 12. Vamos a trabajar fácil, ¿no? Miren, a ver qué cosita hay que hacer el ejercicio 12. Qué cosita hay que hacer el 12. Mírenlo. Qué cositas hay. Ahí, ahí, ahí. Qué más hay. Todo lo que haya. Reconozcan. Ahí está. Veamos eliminado. Ahí está el ejercicio 12, jóvenes. Sueltito. Al centro lo trasladamos, aumentamos de tamaño y con ustedes trabajamos. Miro, observo. Aquí hay una multiplicación. En el ejercicio 12, miren, una multiplicación. Multiplicaremos. Y aquí, es un ángulo triple. Que quede nomás así. Decimos, seno de 3x es igual, menos por más menos, uno por raíz cuadrada de dos, raíz cuadrada de dos, sobre dos. Eso queda. Miren. Ahora despejaremos el seno. Miren, el seno. ¿Cómo se va a ir al otro miembro? Como arco seno. Se va a ir como arco seno. ¿Qué queda? 3x igual como arco seno. Seno menos uno. Del argumento, menos raíz cuadrada de dos, sobre dos. Eso me queda. ¿Cuánto me sale, por favor, maquinistas? Ya saben eso. El resultado es... ¿Cuánto es el resultado? Hablen. ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto es? Arco seno, inversa seno de... Negativo 45 grados. Excelente. Negativo 45 grados. No puede ser negativo, ¿no? A ver, ¿qué le vamos a volver? ¿Qué le vamos a volver? Posi... Positivo vamos a volverlo, ¿no? Positivo vamos a trabajar. Para que se vuelva positivo, tiene que ser 180 adelante. Menos 45. ¿Cuánto me sale, por favor, ese ángulo? ¿180 menos 45? 145. 145. O 35, perdón. ¿Ve? 145. 15 grados sobre 3. 15 grados sobre 3. El resultado es... 45. 45. 45 positivo. ¿Qué tal, jóvenes? Esa es la respuesta. Positivo. ¿Siempre van a volverlo? Positivo. ¿Ya? Y para que sea positivo, tiene que ser 180. Adelante, siempre 180. ¿Ya? ¿Qué significa este ángulo negativo? Menos 45. Significa esto. A ver, les pondré. Recuerden que el ángulo gira en el sentido contrario de las agujas del... De lo sentido antihorario. ¿No? Entonces, cuando ya tenemos... Mire el ángulo de aquí. Cuando dice negativo, está girando así ese lado. Sí. En cambio, cuando es positivo, gira ese lado. Miren el 45 negativo. 45 negativo ahí. Ahí está. ¿No? Entonces, a este lado, a este lado. Ese es ya. Pero en este caso, todavía hemos hecho otra operación. Es 45 positivo, ¿no? Entonces, pero este menos 45 significa que está yendo 0, 10, 20, 30, 45. Así significa. Eso significa el negativo. Que está yendo de... De izquierda. Perdón. En el sentido de las agujas del reloj. Así está yendo. Por eso es negativo el ángulo. Cuando va así, es negativo. Y cuando gira a este lado, el ángulo es positivo. Pero está en el mismo lugar. No cambia de posición. Solo el signo. ¿Ya? Bien. Continuamos entonces. Continuamos. Eso para hacerles de cuerdito. Nada más. No necesitan copiar. Vamos con el ejercicio número 13. Vamos con el 13, 13. Ahí está el 13. A ver, al 13 nos los traeremos tal vez al primer miembro. Para poder trabajar. Hay espacio, ¿no? Para que puedan sacar una sola capturita. El 12. Ahí. Vamos con el 13. Ejercicio número 13. ¿Qué hacemos con el 13? Mírelo al 13. Obsérvelo. ¿Qué vamos a hacer con el 13? ¡Ah, caray! Parece difícil. Nada, señores. No es difícil. Mire. Coseno. En primer lugar, se los ordenaré. El argumento. Es así. Coseno. El coseno. Coseno de 1 por x es x medios. Este es el argumento. En realidad es así. Igual a 1 medio. Así está. El coseno al otro lado. Despejamos. Y se da como arco coseno. ¿De quién? Miren. X medios va a quedar. Y va a quedar coseno a la menos 1 de 1 medio. Así va a quedar. Arco coseno de 1 medio. ¿Cuántito sale? Arco coseno de 1 medio. ¿Cuánto sale? 60 grados. 60 grados. 60 grados sale. ¿No? Arco coseno de 1 medio. 60 grados. Positivo. Pero no quiero x medios. Queremos x solamente. x. 2 que multiplica al 60. Perdón. 2 que divide al 60. Multiplicar. 2 por 60. 120 grados. Ahí ya tenemos el ángulo principal. de la del x. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Fácil ¿no? ¿O no les parece fácil? ¿O parece difícil? No es difícil jóvenes. No es difícil. Así que hay que meterle ganas y voluntad. Vamos con el ejercicio número 14. Ahora sí puede sacar capturita. Saque, saque. Hoy tenemos que terminar lo que es. Las ecuaciones trigonométricas. Vamos con el siguiente ejercicio 14. Ahí está el 14. Trabajamos con el 14. Voy a vosario el 13 ya. Tenemos el 14. Aumentamos el tamaño un poquitín. A ver. ¿Qué hacemos aquí? Miramos, observamos el 14. ¿Qué podemos hacer señores en el 14? Cambiar seno cuadrado. Muy bien. Seno cuadrado podemos cambiar. O el coseno podemos botar también. Pero va a ser insulso ¿no? Cambiaremos. Muy bien. El seno cuadrado. Seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de x. Nunca se olvide. Seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de x. Así es. Copiamos más coseno de x. Coseno de x igual a 0. Así va a ser. Fíjese cómo vamos a trabajar. Seguimos trabajando. Seguimos, seguimos. Ahora, ¿qué es? Ordenamos. Menos coseno cuadrado de x. Más coseno del ángulo x y más 1. ¿Qué nos pasó en este ejercicio? ¿Qué pasó? No se puede factorizar ya por aspitas. Si no se puede factorizar por aspitas, utilizamos la fórmula general de la ecuación cuadrática. Y para eso tenemos que identificar el valor de a. ¿Cuánto vale a? Es el coeficiente del cuadrado. ¿Cuánto tiene aquí? Si no está escrito, se sobreentiende que es 1, ¿no? El coeficiente de ahí. Menos 1. Vamos con el siguiente. B. ¿Cuál es el valor de B? El coeficiente de coseno de x. Aquí, positivo 1. Y el C. ¿Cuánto vale C? Es el independiente, el que no tiene coseno ni x. Miren. Es 1 positivo. ¿Listo? Ahí voy a cambiar. ¿Pero para qué he identificado eso? Repito. El coeficiente del cuadrado es a. Menos 1. El coeficiente de positivo coseno, miren, es B más 1 positivo. Y es 1. La fórmula general de la ecuación cuadrática, ¿qué dice? Dice, si queremos el coseno de un ángulo x va a ser igual a menos B más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C. Dice, sobre 2A. ¿Ya está? Esa es la ecuación general de la, perdón, la fórmula general de la ecuación cuadrática. Reemplazaremos valores. El coseno del ángulo x va a ser igual a menos, dice la fórmula, menos B. B vale 1. Más o menos raíz cuadrada de B, B vale 1, pero al cuadrado menos 4 por A, A vale menos 1, menos 1. Y por C, C vale 1. ¿Listo? Miren, ya hemos reemplazado arriba el denominador ahora. 2 por A, A vale menos 1. Miren, A vale menos 1. Ya estamos terminando, ¿no? El coseno del ángulo x va a ser igual a menos 1, más o menos, 1 al cuadrado es 1. Menos por menos es más, 4 por 1 es 4, ¿no es cierto? Miren, 1 al cuadrado va a ser 1. Menos por menos más, 4 por 1 es 4, por 1 es 4, más 1. 1, pueden meter si quieren a la calculadora, raíz cuadrada de 5, sobre 2 por menos 1, menos 2. ¿Ya está? Quiere decir que vamos a tener dos soluciones. Dos soluciones. El primer coseno de x, el primer coseno de x va a ser igual a menos 1. Ya el despejito directo para meter los datos. Miren, arco coseno, x es igual a arco coseno, menos 1 de paréntesis, menos 1. Ahora con el más en esta primera solución, más raíz cuadrada de 5, sobre menos 2. ¿Cuánto sale? Y el otro, fíjense, la otra raíz, el otro valor, x es igual, lo mismo, arco coseno, menos 1 de, menos 1. Ya no va a ser con el más, ahora con el menos, raíz cuadrada de 5, sobre menos 2. X cuantito vale, por favor, maquinistas. 128,17 grados. Eso, ¿no? Mucho cuidado, señores. Anoten entonces, 7, ¿cuánto era la solución, joven? 128,17 grados. 128,17 grados. Ahí está la solución, una de las soluciones principales. ¿La otra solución principal? No, 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 no. No existe entonces solución X decimos igual No existe Una solución real ¿Listo? Ya no existe una solución real Está bien, una sola solución ¿Qué tal jóvenes? ¿En qué partecita quieren que les explique? Mientras voy a recorrer el ejercicio ¿Dónde? 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 ¿Negativo? Sí ¿Por qué le he puesto esta E? No, porque no partió No, digamos Dos, esta es parte La última parte, ¿no ve? Esta parte me está diciendo ¿Por qué? Uno, dos Por esto Por este signo, fíjate ahí Estefany Estefany, ¿eres no ve? Hay más Y hay menos El primero con el más Y el otro con el menos ¿Comprendido? Sí, profesor Gracias Eso es, ¿no ve? Más o menos El primero con el más Para una solución Y el segundo con el menos ¿Ya? ¿Listo? Todavía no saquen capturita Porque el 15 más van a sacar Pues el 15 más Vamos con el ejercicio Número 15 Ahí tenemos al 15 Ataque Vamos con el 15 jóvenes Ejercicio 15 ¿Qué hacemos? ¡Ah, caray! ¿Quién podrá defendernos? ¿Qué hacemos ahora? Miren Aquí primero ordenaremos Para que se den cuenta Dos Hay veces La forma no más Aparenta ser difícil ¿No? Miren su argumento Uno por X Ni siquiera paréntesis Pueden poner Uno por X Simplemente X Medios Así no más había sido Jóvenes Es igual Al coseno cuadrado De X Ya Este es el argumento Pondremos paréntesis Así va a ser Ahora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Quién podrá defendernos jóvenes? Este 2 que multiplica Al otro miembro A dividir Podemos mandarnos ¿Ve? Cuidado que quieran simplificar Este con este se va No se puede Porque este 2 es el argumento No se puede Vamos a utilizar ya la fórmula Del ángulo Mitad De mitades Mitades ángulos ¿Ya? Anotamos la formulita Del coseno Mire Coseno dice De un ángulo doble Así voy a poner De un ángulo doble A sobre 2 Así Aquí es igual El coseno De un ángulo doble Toda la vida Va a ser igual A más o menos Siempre saben Que toda raíz Tiene dos signos Raíz cuadrada Raíz cuadrada De uno más coseno De uno más Coseno del ángulo Sobre dos Sobre dos Así es Eso voy a trabajar aquí Ya en este coseno Seguimos entonces Miren lo que va a pasar Este cuadrado Puedo sacar afuera Va a ser dos Aquí anotamos dos El coseno Como es cuadrado También significa Que puedo anotar Así Miren Anotaré nomás Por pasitos Coseno De x medios Sin su argumento El cuadrado Significa que está Aquí afuera Ahí está Ya Eso significa Este cuadrado Ahí afuera Igual Al coseno Cuadrado De x Así significa Ahora si Reemplazaremos Por la fórmula Miren Coseno Ahora ya tengo De esta forma Que dice Corchete Anotamos O paréntesis Raíz cuadrada En lugar de esto Raíz cuadrada Raíz cuadrada De Uno Más Coseno Del ángulo X Cuidado A que le pongan También Sobre dos Todo este Saíz Pero elevado Al Cuadrado Miren Igual No pasa nada Con el otro Coseno Coseno Cuadrado De x Por propiedad De las raíces Miren El exponente Con el El índice Con el exponente Se va a simplificar Y que es lo único Que me va a quedar Voy a hacer por pasitos Ya no directo Miren Que es lo que me va a quedar Después de simplificar Me va a quedar De esta manera Corchete Puedo seguir manejando Uno Más Coseno Del ángulo X Sobre Dos Sobre Dos Solo corchete Ya va a ser Igual Al Coseno Cuadrado De x Algo puedo simplificar Fíjese Ahora si El dos Con el dos Se puede simplificar Aquí directo Ya podía Pero para que un poquito Vayan dándose cuenta Simplificamos Y que me va a quedar Si ya he simplificado Lo único que queda Es uno Más Coseno Del ángulo X Igual Al Coseno Cuadrado De x Miren Ordenamos Está con más Menos Coseno Cuadrado De x Ahí está Menos Más Coseno Del ángulo X Está con más Sigue más Uno Igual A cero Ya está Ya hemos Trabajado No se va a poder Por aspitas Tampoco Porque es Uno Uno Ni llorando Vamos a poder Aspear No se puede Nuevamente Vamos a recusir A la fórmula General De la ecuación Cuadrática Y Pedro Les pregunto ¿Será igualito Que el primer caso? ¿Es idéntico? ¿O no es idéntico? Sí Es idéntico ¿No ve? Ya para qué vamos a sufrir Pero ya armaremos Es idéntico ¿No? Pura coincidencia Jóvenes Pura coincidencia Se coseremos Ya A modo de repetir Desde aquí Los que tenían duda Mire Voy a repetir Vamos a hacer nuevamente A modo de repetir ¿Ya? Mire, mire Voy a repetir nuevamente ¿Qué hacemos? Primero he multiplicado Uno por x X no más Y entre paréntesis Se les ha separado Este cuadrado Significa que todo el coseno Está al cuadrado Hemos buscado Tablita Coseno de la mitad De un ángulo Es raíz cuadrada De uno más Coseno de a Sobre dos Eso es lo que hemos anotado Miren El dos Fuera Porque el coseno No más está al cuadrado Uno más Coseno de x Sobre dos Al cuadrado Copiamos coseno cuadrado No hay problema Por propiedad Índice Y el exponente Se va Y solo queda Uno más Coseno sobre dos Sin raíz Pero también Dos con dos Se va Y queda Uno más Coseno de x Ordenando al primer miembro Me sale Idéntico Que esto Es una Es idéntico Encontraremos El valor de a Atienda bien Lo que es Emplazado Lo que he hecho Nuevamente Siempre Primero El valor de a ¿Cuál es el valor de a? El coeficiente De coseno cuadrado Ahí si es Menos uno Anotan Menos uno Si no está escrito Se sobreentiende Que es uno Vamos con b Vamos con b B B es el coeficiente De x Miren aquí Cuanto hay Uno se sobreentiende Uno positivo Y finalmente c C es el término Independiente El que no tiene La variable x Es uno positivo Reemplazamos En nuestra fórmula La fórmula General de la ecuación Cuadrática ¿Qué dice? Coseno Del ángulo x Va a ser igual A menos b Más o menos Esa es la fórmula Raíz cuadrada De b al cuadrado Menos 4 por a por c No se olvide Sobre 2a Reemplazaremos Mire Coseno Del ángulo x Es igual Menos b Miramos el valor de b Ahí está marcado Uno Más o menos Raíz cuadrada De b B vale uno Uno al cuadrado Menos 4 por a A vale menos uno Por menos uno Por c C vale uno Uno Y ahí está Todo sobre 2a Dos Pero a vale Menos uno ¿Ve? Todito eso Y ahí está Qué facilito Reemplazamos Y trabajamos Aquí vamos a tener Coseno Sigue Coseno Del ángulo x Coseno Del ángulo x Anotamos Coseno Del ángulo x Es igual Mire Menos uno Se queda Más o menos Se queda Dentro de la raíz A trabajar Uno al cuadrado Es uno Menos por menos Es más Cuatro por una Cuatro por una Cuatro más uno Cinco Me sale Pueden usar calculadora Si quieren Más por menos Es menos Dos por una Dos Una vez que lo han Reducido Una simple Forma Entonces De cien de espejo Dos resultados Estefani Ya despejadito Ya puedo trabajar X Va a ser igual El coseno Se va Como arco Coseno Menos uno ¿De quién? Entre paréntesis De menos uno Con el más Raíz cuadrada De cinco Sobre Menos dos Cesamos ¿Entendido? Cesamos Esa va a ser una solución Esa es una solución Vamos con el otro Con el negativo Este se mueve Muy bien Un poquito Ahí lo movemos Vamos con el otro Negativo Por eso yo marco Así siempre ¿No? X es igual Arco Coseno Menos uno ¿De quién? Abro paréntesis De menos uno Menos uno Ya no va a ser con el más Con el menos Raíz cuadrada De cinco Sobre Menos dos La primera solución X Metiendo a la calculadora Nos salió 128 Coma Diecisiete Grados Que igualito Nos ha salido ¿No? Y la segunda solución No existe Error matemático Sintaxis Error No existe solución ¿Listo? ¿En qué partecita Quieren que les haga Un repasito? Por favor ¿Están claros? Hasta el momento ¿Todo clarito? Hola Hola ¿Están con vida? Se enciende Todo está bien Muy bien Hoy medio lento He tratado de hablar El día de hoy ¿Ya? Revisen Por favor Los videos Revisen Vuelvan Vuelvan a mirar Mirando van a aprender Vamos con el siguiente ejercicio Ya que han sacado Capturita Al ataque Vamos con el dieciséis El dieciséis Haremos rápido Antes que el profe ingrese Vamos Para el dieciséis También hay una fórmula Una identidad trigonométrica Porque tenemos un ángulo Doble Ese se llama ángulo Doble Entendido Del coseno Hay fórmulas Hay que revisar las fórmulas Entonces Yo les voy a poner Axitos La fórmula Aquí vamos a poner ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí El ángulo doble Aquí pondremos El coseno ¿Cuándo es el coseno? El coseno de un ángulo doble Dice la regla De un ángulo doble Así pondré x Aunque sea Toda la vida va a ser igual El coseno de un ángulo doble Toda la vida Hasta que la muerte le sorprenda Va a ser a coseno cuadrado del ángulo Aquí no me va a alcanzar creo Coseno cuadrado del ángulo Es igual Aquí se los anotaré Al coseno cuadrado del ángulo Cuadrado del ángulo Ya Menos el seno cuadrado Menos El seno cuadrado del ángulo ¿Entendido? Eso vamos a usar aquí A trabajar entonces Vamos al ataque Cambiamos Y ya está Ahí lo voy a poner Cambiamos Fíjese Ya tenemos trabajado En lugar de 2x Voy a anotar entonces Coseno Coseno Cuadrado de x Menos Seno Cuadrado de x Ya está Más Coseno del ángulo x Y más 1 Igual a 0 Fíjese ¿Quién se va a sumar? Hay alguien que se va a sumar ¿Y quién está ganando por mayoría de votos? Los cosenos ¿No ven? A ver sumaremos Coseno cuadrado más coseno cuadrado Esto se va a sumar No, no se va a sumar No son cuadrados Casi, casi Entonces por mayoría de votos ¿Quién gana? Coseno Coseno Al seno hay que cambiarle Hay que volverle Coseno Por mayoría de votos Quedamos con Coseno cuadrado de x Menos Abro paréntesis Seno cuadrado es 1 Menos Coseno Cuadrado de x Listo Cierro paréntesis Más Coseno del ángulo x Y más 1 Igual a 0 Multiplicamos Queda nomás aquí el coseno Miren Coseno cuadrado de x Menos por más Menos 1 Menos por menos Más Coseno cuadrado ¿Ve? Que está quedando ya bonito Y es de esto Copiamos nomás Más coseno de x Y más 1 Igual a 0 Ahora si deducimos términos semejantes Miren los cosenos cuadrados Signos igualitos se suman 1 más 1 2 Coseno cuadrado de x Solamente hay un coseno más Coseno de x Ahí los unos Miren Menos 1 Más 1 0 0 Se va a hacer 1 menos 1 0 Solo queda ahí nomás Igual a 0 Miren que facilito Chiquilladas Ya no es necesario aspear Solamente que sacamos ahora el factor común Miren coseno de x Coseno de x El menor exponente es 1 Factor común Factorización Primer caso Coseno de x como factor común Paréntesis Aquí el 2 se queda Este coseno cuadrado significa que habían dos cosenos así Coseno de alfa Por coseno de alfa Así Pero un coseno ya está ahí afuera Me va a quedar Un coseno ahí ¿Entendido? Eso me va a quedar Entonces anotamos lo que me queda Me va a quedar Tienda, tienda Solamente Coseno Del ángulo x Más Este coseno Ya está afuera Pero delante se sobreentiende que hay un 1 Ese 1 voy a anotar Ahí Listo Igual a 0 Igual a 0 ¿Qué tal? Seguimos 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 Ahora cada uno de los factores igualamos a 0 Coseno del ángulo x Igual a 0 El otro grupo 2 Coseno del ángulo x Más 1 Igual a 0 Así va a ser ¿Qué tal? Fácil ¿no? Tal vez está muy extremo A ver Ahí llevaremos Eso va a ser Y ya vamos a tener las respuestas Fácil Así de fácil Así de facilito O algo he hecho mal ¿no? Ahí está Ya seguiremos Voy a asegurar por favor Por querer hacer las cosas x necesitamos Igual El coseno Como arco coseno Menos 1 De 0 ¿Eso a cuánto sale? Por favor Dicten el ángulo 90 grados 90 grados Correcto Ya tenemos un ángulo El otro 2 coseno de x Se queda Al otro lado Está con más Con menos 1 El 2 que multiplica Dividir Vamos a tener Coseno de x Menos 1 Medio x necesitamos Es igual Arco coseno Menos 1 Menos 1 De menos 1 Medio ¿Cuánto me sale el ángulo? 100 grados Positivo ¿No ves? Coseno negativo Es positivo ¿Qué tal jóvenes? Facilito ¿no? Chiquilladas Entonces Aquí se los volveré a notar El ángulo doble Recuerden Toda la vida Que El coseno De un ángulo doble Toda la vida Es igual Al coseno cuadrado Coseno cuadrado Del ángulo Menos Cuidado Siempre el coseno adelante Seno cuadrado Del ángulo Siempre Ya Seno cuadrado Del ángulo Nunca se olviden El ángulo doble Esto me sirve Me sirve Para reemplazar En lugar de esto ¿No? En lugar de esa expresión Repetimos Una vez que hemos reemplazado El ángulo doble El ángulo doble Por coseno cuadrado Menos seno cuadrado Copiamos el resto Tal como está Pero nos hemos dado cuenta Que la mayoría son cosenos No queda de otra Que al seno cuadrado Cambiarlo Pero el signo menos Está delante Entonces paréntesis Seno cuadrado Uno menos Coseno cuadrado Coseno cuadrado queda Menos por más Menos uno Menos por menos Más coseno cuadrado Coseno cuadrado Más coseno cuadrado Dos cosenos cuadrados Más coseno de x Anotamos Menos uno más uno Cero Factor común Coseno de x Abrimos paréntesis El dos se queda Un coseno se queda Como había dos cosenos Y coseno ya está todito Queda uno Uno Ahí está el uno ¿Listo? Cada uno de los factores Coseno de x Igual a cero Un factor Dos coseno de x Más uno Otro factor Cero se queda El coseno Como arco coseno Arco coseno de cero 90 grados Aquí lo propio Más uno Con menos uno Al segundo miembro El dos que multiplica Dividir El coseno Como arco coseno De menos un Medio El resultado es 120 grados Para ustedes entonces Ejercicio 17 17 Anoten Saque capturita Sería como 17 El 17 ¿Quieres hacer? Sería lo mismo Como el anterior Parecido Muy bien señorita Para el 17 Les pondré El ángulo doble Ahí miren La tangente Toda la vida Tangente De dos Del ángulo doble Es el medio Que parece complicado La tangente No sé por qué Pero esta tangente Siempre es así Anoten Siempre va a ser igual A dos tangentes De alfa Dos tangentes De alfa De x Sería en nuestro caso Sobre Es la fórmula ¿Ya? El cito Van a reemplazar Sobre Uno menos Tangente cuadrado Uno Menos Tangente Cuadrado De x Con eso Van a reemplazar ¿Ya? Con eso Vamos a reemplazar Uno menos Tangente Cuadrado En lugar de esta Tangente De 2x Eso es lo que Vamos a usar ¿Está bien? Eso vamos a usar Para el ejercicio Dos Se reemplazan Y ya Se va a ir arreglando Las tangentes Cambian Ya saben A ver Vamos con el siguiente ejercicio Que tienen pendiente El 18 Seno ¿Ya tenemos del seno? No tenemos del seno Les anotaré Para el seno Su fórmula Cuando tengan seno De un ángulo doble Simplemente Si te voy a anotar Seno De un ángulo doble Va a ser igual Si entre paréntesis Toda la vida Va a ser A 2 seno 2 seno De x Va a ser igual A 2 seno De x Por coseno De x Ahí mismo ¿Listo? El seno Del ángulo doble Y el coseno Ya saben Ya saben El coseno Aquí está un ángulo doble Ya no hay más Que mostrarles Trabajan Tienen 3 ejercicios 4 para terminar En sus casitas ¿Comprendido? Bien jóvenes Damas y caballeros Ha sido un gusto Torturarlos El día de hoy Nos vemos mañana Damas y caballeros Hasta mañana ¡Gracias!